Para el 23 de enero a las 8 de la mañana, cito a audiencia pública la Procuraduría Regional del Cesar a Roque Alberto Sánchez Arteaga en su condición de Secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar para la época de los hechos. Las actuaciones por las que se investigan están relacionadas con la suscripción del contrato número 969 del 1 de septiembre de 2010 entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio del Valle, cuyo objeto consistió en la pavimentación de vías urbanas, en concreto rígido y obras de urbanismo del municipio de Curumaní y sus corregimientos. Las obras tuvieron un costo de 2.185.640.787 pesos. La pavimentación nunca se hizo porque no se adelantó a la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado, por lo que las vías quedaron inconclusas. El Ministerio Público considera que la falta cometida por Sánchez Arteaga es gravísima, título de culpa grave. La titular de la Procuraduría ordenó una visita especial a la Secretaría de Infraestructura Departamental con el objeto de tener copia autenticada de los estudios previos que hacen parte del proceso licitatorio número 014-2009 que terminó con la adjudicación del cuestionado contrato 970.